Y bien, a continuación daremos inicio a la clausura de la conferencia CAF, Gobernanza, Integridad y Transparencia para el Desarrollo, y a la premiación del concurso de ensayos universitarios CAF, Ideas para el Futuro. En el marco de su quincuagésimo aniversario, CAF, Banco de Desarrollo de América Latina, organizó durante este año en 19 países, junto a los bancos centrales de la región, el concurso de ensayos universitarios, Ideas para el Futuro, el cual recogió la visión del futuro al 2030 de nuestros jóvenes en tres categorías, integración, políticas públicas y productividad. Y en este momento tengo el gusto de invitar al escenario, al señor Luis Carranza, presidente ejecutivo de CAF, quien dará unas palabras, por favor. Muy buenas noches. Este es un momento muy especial. Efectivamente, en el marco de nuestro 50 aniversario, pensamos hacer este concurso con la idea original de saber qué pensaban nuestros jóvenes, pero también de sembrar la semilla de estos tres temas muy relevantes, integración, políticas públicas y productividad. Y los resultados han sido espectaculares, no solo por los números, el entusiasmo, sino por los propios ensayos. Creatividad, interés, pasión por América Latina, por los temas en los cuales trataron los distintos muchachos y muchachas, los temas de relevancia. Estos jóvenes, en una generación, van a ser nuestros líderes. Estos jóvenes son privilegiados porque van a buenas universidades. Y estos jóvenes van a curar a nuestros niños, van a enseñarles. Estos jóvenes van a ser los funcionarios públicos y las autoridades de América Latina en un futuro. Por eso decidimos hacer este concurso permanente, y no solo, única vez por 50 años. Y decidimos también ponerle un nombre al concurso. Hacer un homenaje a una persona muy relevante en la región, que desgraciadamente nos dejó muy pronto. Por eso hemos decidido llamar a este premio, el premio Guillermo Perri. Guillermo fue un extraordinario economista colombiano, funcionario público, llegó a ser ministro, senador. Fue el economista jefe del Banco Mundial para América Latina. Estuvo comprometido con el desarrollo de su país, apasionado por la integración, por la búsqueda del desarrollo en América Latina. Para CAF fue una persona muy importante. Estuvo en nuestro directorio, participó en este proceso de creación y de fortalecimiento de esta maravillosa institución que me honro en presidir. Y luego de eso fue un colaborador infatigable. Así que, antes de presentar a los muchachos, les quiero pedir un fuerte abrazo y un fuerte aplauso para nuestro querido Guillermo. Y bien, muchísimas gracias por acompañarnos aún en el escenario. Luis Carranza, presidente ejecutivo de CAF, dará inicio a la ceremonia de premiación de los tres ganadores regionales de este concurso. Y bien, invitamos a Yancy Villarroel, estudiante de la Pontificia Universidad Católica de Chile, autora del ensayo Desafíos y Expectativas para el 2030, la integración regional latinoamericana al alcance de todos, y ganadora de la categoría Integración para el Futuro, a quien le recibimos con un fuerte aplauso, por favor. Justamente, esta es la categoría Integración para el Futuro. Continuamos con la categoría Un Pacto por la Innovación y la Productividad. Invitamos a Paula Lubini, de la Universidad de Buenos Aires, Argentina, autora del ensayo La Eficiencia del Sector Financiero y el Correcto Diseño para su Futuro, y ganadora de la categoría Un Pacto para la Innovación y la Productividad. Y a continuación, la categoría Políticas Públicas para el Futuro. Invitamos a Antonio Rojas, estudiante de la Universidad Autónoma de México, autor del ensayo Cómo hacer más eficiente la inversión pública en América Latina, la importancia de los sistemas nacionales de inversión pública y ganador de la categoría Políticas Públicas para el Futuro. Un aplauso para él. Y bien, por favor, a continuación los invitamos a tomar asiento a una foto oficial, perdón, antes una foto oficial con los tres ganadores. Perfecto, muchísimas gracias. Ahora sí, tomamos asiento y pues toma la palabra nuestro presidente ejecutivo Luis Carranza. Muy bien, este es el momento, como les contaba, más emotivo y quienes tienen que hablar son ellos y ya no yo. Así que empezamos con Paula. Cuéntame, ¿qué te motivó a escribir esto y cómo ves el desafío que tienen nuestros sistemas financieros para promover el crecimiento en América Latina? Bueno, primero que nada quería agradecer a CAF y al presidente por esta iniciativa porque la verdad que es muy buena para incentivar que estudiantes universitarios nos adentremos en investigar un poco más sobre qué está pasando en nuestros países. Bueno, lo que me motivó al entayo fue me interesó siempre el sistema financiero particularmente porque es una problemática en América Latina que quizás el crédito al sector privado tiene niveles muy bajos si lo comparamos con otros países. Entonces, como que mi idea era investigar por qué pasaba esto y por eso salió al lado de la productividad. Porque encontré que, por ejemplo, para el caso de Argentina los costos de transacción del sistema financiero aumentaron en los últimos 25 años. Cuando es un sistema que, o sea, es un sector de la economía que recibió mucha transferencia de tecnología y que debería haber visto su productividad aumentada y que las personas, la sociedad que participa en el mercado financiero ver sus costos disminuidos. Entonces, es por esto que, bueno, reflexionando sobre qué va a pasar de acá al 2030, surgió el tema de la fintech. La fintech es un tema que hablamos mucho hoy en día. Particularmente el Banco Central de Argentina también tiene un observatorio de fintechs, todo. Y, bueno, la idea de qué puede aportar para que haya más fondos prestables, para que la gente pueda recibir más créditos y que sus costos bajen. Entonces, es por eso que lo propuse como una reflexión hacia qué debemos hacer, cómo debemos regularlas para no generar que sea, por ejemplo, que tengamos problemas de lavado de dinero en fintechs. Entonces, bueno, más o menos esa fue la problemática. Muy bien, muchísimas gracias. Antonio, cuéntame, ¿a ti te preocupaban mucho los sistemas de inversión pública? ¿Cómo crees que podemos mejorar en nuestros países? Ya. Sí, ¿verdad? Sí. ¿Qué tal? Muchas gracias. Igual, primero quiero agradecer esta oportunidad. Y me parece un gran proyecto esto que están iniciando. Qué bueno que decidieron hacerlo permanente y no sólo por esta ocasión. Felicidades, muchas gracias. Bueno, mi ensayo partió de la idea de que la inversión pública y particularmente la inversión que se hace en infraestructura es muy importante para el desarrollo económico, sobre todo en regiones como la latinoamericana, que tiene brechas muy importantes en infraestructura. Entonces, bueno, algo que noté en un primer momento es que hace falta mucha inversión. La inversión pública en América Latina como porcentaje del PIB es muy baja si se compara con países desarrollados o con la OCDE, por ejemplo. Entonces, hace falta incrementarla, pero además, algo que también noté y que, bueno, este argumento de incrementar la inversión pública para potenciar el crecimiento es muy usual en la macroeconomía, como macroeconomista, que a mí me encanta la macroeconomía, pero bueno, siempre uno se centra en lo agregado y no se fija uno mucho en la cuestión de la calidad de esa inversión pública. Entonces, decidí un poco investigar acerca de la calidad de la inversión pública y desarrollé algunos indicadores de eficiencia de la inversión pública en América Latina. Encontré que algunos países como Chile, Panamá, en estos indicadores que realice, siempre están como, digamos, en un nivel superior, por así decirlo, de calidad de su inversión. Y otros como México, como Centroamérica y Uruguay, suelen estar en un nivel, digamos, inferior. Entonces, buscando como una explicación a por qué ocurre esto, me topé con la cuestión de los sistemas nacionales de inversión pública. Y, bueno, comparé el Sistema Nacional de Inversión Pública chileno con el mexicano, un poco con la esperanza de obtener recomendaciones para mejorar el sistema nacional, en el caso mexicano. Muy bien, muchas gracias. Yancy, cuéntame, ¿cuánto pierden nuestros países por no estar integrados? Hola. Bueno, muchas gracias, primero, señor presidente, por permitirme estar acá, conversando y aprendiendo de todos ustedes. Mi motivación para escribir el ensayo fue, primero que todo, responder a por qué ha sido tan difícil integrarnos, por qué la integración latinoamericana le cuesta tanto ser efectiva y eficaz. Algunas causas de lo que encontré en la literatura y desarrollando el ensayo fue principalmente una fuerte intergubernamentalidad. En segundo lugar, falta de voluntad política para delegar autoridad a organizaciones internacionales. En tercer lugar, grandes asimetrías entre los mismos países de la región. Y en cuarto lugar, un número reducido de actores regionalizadores en la región. Frente a estos hechos, en 2012, Chile, un país que ha sido limitado en su participación en la integración regional, crea la Alianza del Pacífico junto a Perú, México y Colombia. Debo ir de esperanzador porque Chile puede empezar a aportar todo lo que es todo lo que es de supuesto de mejor calificado en lo que es infraestructura, en la calidad de infraestructura y de logística para una mejor integración. Entonces, al final, desarrollar lo que Chile puede aportar a la región y lo que la región puede aportar a Chile. Por último, también quise realizar recomendaciones para el 2030. quiero destacar dos. La primera es sobre que los bancos de desarrollo vuelvan a tener un rol activo en regionalizar e incentivar a la integración regional. Y, por último, o por otro lado, también, crear alianzas con otros bancos de desarrollo de otras regiones como Asia para compartir información acerca de o asesorías sobre infraestructura. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Como pueden ver, tenemos tarea pendiente en CAF. Son tres jóvenes estupendos, con ideas innovadoras, creativas, que apuntan a la médula del problema. Pero, lo que ustedes no saben es que los 20 trabajos finalistas fueron extraordinarios. los jurados tuvieron un difícil trabajo en escoger a tres finalistas. Como pueden ver, estamos en muy buenas manos. Muchas gracias a todos. Fuerte aplauso. Muchísimas gracias. De esta manera despedimos a nuestros tres ganadores regionales. Nuevamente, por favor, quisiera pedir un fortísimo aplauso a Yancy, Paula y Antonio, quien sin duda han hecho un esfuerzo importante para hacer los ganadores de este concurso Ideas para el Futuro. CAF, Banco de Desarrollo de América Latina, agradece a las autoridades del gobierno, organismos internacionales, representantes del sector privado y medios de comunicación presentes y expresa su especial reconocimiento al gobierno de la República del Ecuador y a nuestros media partners del Comercio de Ecuador, el país de España, América Economía y NTN24 por haber brindado un decidido apoyo a la realización de este evento. Agradecemos también, por supuesto, a los ponentes y moderadores que nos acompañaron durante toda esta jornada y a todos quienes hicieron posible esta nueva conferencia ya que se encuentra disponible en la página web de CAF. Con el fin de reciclar sus credenciales les agradecemos por favor depositarlas a su salida del hotel y una recomendación el bus los esperará a las 6.30 en el lobby del hotel a los invitados especiales que se dirigen al convento de San Francisco. Muchísimas gracias a todos por su presencia que tengan un excelente tarde.